Amigos de Ganaria.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, se reunió con autoridades guatemaltecas para reforzar los trabajos conjuntos en materia de control y prevención contra el gusano barrenador del ganado, que ya tiene presencia en diferentes países de Centroamérica. De enero a mayo, las exportaciones estadounidenses de carne de res sufrieron una reducción de 4% en términos interanuales, según la USMED. Pese a esto, los envíos hacia el mercado mexicano aumentaron en 17%. Esta semana, en su columna Análisis de carne y hueso, Gerardo Rodríguez de la USMED en México analizó uno de los escenarios en los que se encontraría nuestro país, dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. En la Secretaría de Agricultura de Sinaloa adelantaron que antes de 2027 la entidad recuperará su estatus sanitario ante el USDA, lo que permitiría retomar las exportaciones de bovinos hacia el mercado estadounidense. La Secretaría de Agricultura lanzó la convocatoria a organismos de médicos veterinarios para postular sus candidatos al Premio Nacional de Sanidad Animal 2024, el cual reconoce a profesionales destacados en los rubros de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades en México. Gracias por acompañarnos en la breve de Sector Ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.